Esto se llama Pájaro de Rodillas, una milonga. Cantor que canta es pájaro, pechito de semillas, cantando en la taberna o con la voz enferma, no canta de rodillas. Puedes verlo agitando las alas amarillas, con los ojos cerrados y el corazón cansado, más nunca de rodillas, más nunca de rodillas. No puede el pajarito, paradito en sorquilla, o en la rama más alta, o en la humilde gramilla, ponerse de rodillas. Hablo del pajarito y de su cancioncilla, que puede nacer muerta, que puede nacer cierta, pero no de rodillas, pero no de rodillas. Y no defiendo el canto, sino a la pajarilla. De papel que hace un trino, mañana un desatino, más nunca de rodillas. No hay canto verdadero, ni canción tan sencilla, que el pájaro al cantarla, para más entregarla la ponga de rodillas. La ponga de rodillas, y el que canta al tirano, no es pájaro ni es nada, es reptil del pantano, bloqueando para el amo, de rodilla doblada. Cada cantor que canta es pájaro, pechito de semillas, cantando en la taberna, o con la voz enferma, no canta de rodillas, no canta de rodillas. ¡Suscríbete al canal!